Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bro Se podría decir que ya estamos entrando en la recta final de esta serie, ya estamos a últimos capítulos para que finalice esta segunda temporada Y bueno, pues obviamente agradecer todo el apoyo que ha tenido hasta el momento Y pues que mejor manera que hoy traer un nuevo capítulo probando sus clases horribles para Ranked Ya saben como funciona la temática, dejar en los comentarios cual quieren que sea la siguiente clase espantosa Y la que tenga la mayor cantidad de me gusta será la seleccionada para el próximo video Así que sabiendo como son un poco estas normas, esta fue la clase que nos pusieron en el video anterior Y la clase ganadora del video anterior pertenece a FugboyU Que nos dice, hola Typhoon, te dejo una clase que te puede gustar Si claro, que me puede gustar, ¿no? Si La clase es para la AGR556 o AUGE Y los accesorios que le vamos a poner son Silenciador monolítico Cañón ligero de MIP Mira holográfica 1 o mira 3x2 con la retícula isleta Culata combat YKM Y adhesivo de empuñadura punteado Con el monolítico empezamos bastante bien Pero al ver los siguientes accesorios Pues eso se va a mover, vamos Más que una Fennec Como arma secundaria llevarás la ballesta Y los accesorios van a ser Mira de francotirador Y ya Las ventajas a usar van a ser Reabastecerse de color rojo Rencón Color verde Y experto en demoliciones de color azul De equipamiento letal Lo que vamos a ponernos será el hacha de combate Y de táctico va a ser o granada de Koi O dron cegador La skin de personaje que usaremos será el Bellingham Que venía en el segundo pase de aniversario Con una mochila bastante grande Y de colores como verde o naranja Vamos, sigilo y camuflaje Todo perfecto, eh 10 de 10 En tu altitud de operador No llevarás nada Ah Y en rachas de puntos Tampoco llevarás nada Ah Apoyen la clase para que Typhon Vea el comentario Espero y la disfrutes Más de 400 personas Apoyaron este bendito comentario, eh Yo es que la temporada anterior Me preguntaba lo mismo Y a día de hoy También no sé cómo rayos hacen Que la clase siguiente Sea peor que la anterior Es que yo no sé cómo hacen Pero bueno, como sabrán Un reto es un reto Y yo no dejo los retos a un lado Así que vamos a crear esa clase Vale, y este sería el resultado final De la AGR Bueno, pues como era de esperarse Se ve un bicho todo raro ahí Lo que sí es que comentar De que las rachas No se pueden quitar directamente O sea, no puedo darle a desequipar Así que puse rachas Completamente elevadas Pues para asegurarme un poco Que sea bastante complicado El sacar la gencí Pero bueno, después de tener lista Esta aberración Vamos a arrancar Vale, mapa de crash Ahora sí Que sí se viene lo bueno Eh, perfecto Madre mía Que mira más asquerosa Pero bueno Vamos a ir con el lechita A ver si se la cueló Alguien aquí al inicio Yo tengo miedo Cuando tenga que apuntarles Que no sé fallarles todo Hombre, dicho y hecho Uh, vale Iniciamos con nuestra primera baja Obviamente un poco lamentable Todo el hitmarker que pegué Pero bueno Eh Bueno, que eliminamos a alguien Con una PPSH Espectacular Eh, acá Vale, este estaba tocado ahí Perfecto Eh, 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 eh Uh Atrás 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 No puede ser No puede ser Que me hayas salvado de eso Olvídelo Olvídelo Ay, mira que se te viene Este cuchillito Lo fallo de manera Absurda Pero por lo menos No lo cargamos con la AGR Uy, a ver este Qué fresco, qué fresco Tío, no le doy a nadie Con el bendito Hachita de este Eh Vale, buenísima Ya sé, ya sé Voy a irme por aquí No Pero, pero no te caigas Retrasado mental Pero súbete Ahora Madre mía Qué lamentable, tío Vale, buenísima Que venga con time 25 Hombre, que yo me los reviento a todos Uno por uno ahí En filita, hombre En filita Bueno, este que me tomó un poco desprevenido Pero me cargué al otro del final Claro que sí, hombre A ver, a ver Qué fresco es este momento No, aquello a la izquierda Vale, buenísima Vale, despejamos un poquito Vas a entrar, vas a entrar No Joder, tío Es que es imposible Dar con la bendita hacha esta, eh Joder Menuda triple se acaba de hacer con la PPSH este tipo, eh Venga, le avisamos a nuestro equipo que el punto va a rotar Se han sacado un helicóptero, claro que sí Vale, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto Corre Uf No, y lanzan 22 al hacer, tío Madre mía, qué poderosos ahí con su persistencia, eh Buah Qué pro players, eh Venga equipo Que se remonta, hombres Toma doble al final, sí señor Demostrando el nivel con mi AGR Pero igual perdemos Porque es así la vida No es tan mala AGR, eh ¿Cómo se habla? Pues el monolítico hace que mate un poquito más rápido Pero bueno, no me voy a ir sin una bendita victoria Así que vamos con la siguiente partida No me das Eh 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 Ah, pues sí me dio Venga, por fin inició Madre mía, cuatro años para que emparejara esto Vale, tengo esperanzas con esta partida, eh Tengo esperanzas de que me va a ir mucho mejor A ver, si hago un pequeño pick Pues no Voy a subirme un poquito a este murito Por si acaso viene por aquí Sí, sí Uh Vale, vale Que si se me escapaba este con la katana Esperando los pasos Atrás Uh Claro que sí Qué fresca esa Madre mía Me estaba buscando Uh Claro que sí Madre mía Esto para disparar de caerá No está tan mal, eh La cuestión es que ya me he quedado sin balas De la AGR esta Espérate que perdemos Charlie Joder, y justo se agacha Qué bien A ver, a ver, a ver Esta es otra Ahora sí Claro que sí teníamos que cascar una con esto, eh Y me das hitmarker Que me está escotando, hombre Vale Este por lo menos No se pispa muy bien No No, 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 no No, una balita A ver, a ver No se lo espera No, tío Otra vez me quedo una sola bala Tío, les estoy haciendo todo el lío Vale No, tío Otra vez vuelvo a fallar El disparo épico Tío, lo que me estoy sacando Es espectacular, eh Sé que el otro me vio, eh Que me saca el UAV No, 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 tío Lo lancé sin querer, eh Me saca el UAV avanzado Ya perma nuestro Beatle Que lamentable, eh Pero bueno, ganamos la partida Sí, señor Claro que sí Espectacular Esa racha final Que nos hemos hecho, eh Quedamos en tercer lugar en el equipo Así que no está nada mal Y este fue el capítulo de hoy, chicos Espero que les haya gustado Como siempre, ya saben Dejar en los comentarios Cual quieren que sea la siguiente clase espantosa Yo, como siempre Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!